Hola, muy muy buenas tardes, espero que me estén escuchando porque nuevamente tuvimos problemas con el micrófono, pero estoy aquí muy contenta ya a unas cuantas horas, a menos de 24 horas, para que se inaugure, es la primera de este año, la exposición de la Gran Fuerza de México a cargo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea, y pues estoy aquí con el Teniente Coronel Martínez, muchísimas gracias, gracias. No, no, gracias a ti y buenas tardes, gracias por acompañarlos y a tus seguidores también por seguirnos propiamente. Pues ya saben, yo soy Yulia Tapia, esto es Conociendo Más MX, y platíquenos Teniente Coronel, ¿qué vamos a encontrar en esta exposición? Mira, esta exposición, si nos vamos a la visión de la Secretaría de la Defensa Nacional, es tener un acercamiento con la población, o sea, que nos conozcan con Fuerzas Armadas y vamos la parte humana de los soldados, y esa es la idea principal que nos conozcan, vamos a estar aquí un mes, desde el repartido del 31 hasta el 1 de marzo, va a haber muchas actividades, mucha interacción entre nosotros los militares y todos, particularmente y muy especialmente si estamos nos dirigimos a los niños y a la juventud, que es el reflejo, o sea, lo que queremos es infundir nuestros valores para tener un mes. Bueno, inicia mañana, pero ya ahorita que ustedes están montando, ya hay gente que ya se puede estar subiendo. Ah, no, sí, claro, claro que sí, está permitido, o sea, estamos montando, queremos que la gente venga, nos conozca, nos platique, si podemos ver si nos recibimos un poquito, que nos cuenta que ya hay niños, hay personas que nos están preguntando qué estamos haciendo, y estamos platicando. La más solicitada es la de, ¿qué? La de las Fuerzas Especiales. Fuerzas Especiales, sí, es esa. Ahí hay un colón como el de las tortillas. Es que ya, ahorita ya, aunque mañana inician normalmente, ya hay una infinidad de niños que ya hacen, porque es como que es rapel. Es rapel, propiamente, es rapel. Les enseña, les ponen su casita. Se les pone el equipo, les dan los convencimientos básicos para que puedan estar. Sí, o sea, ahí se ve muy tierno, ahorita les escribimos fotos, ya saben, en las galerías de fotos. Entonces, inicia mañana y termina... El primero de marzo. El primero de marzo, ¿y de qué horario se hace? Vamos a estar de lunes a lunes, de lunes a domingo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos los días, todos los días. ¿Dienen todos los días? Y especialmente, pues, para que la gente lo sepa, esta exposición es gratuita. Aquí no hay otro programa. Ni las fotos, porque ya ven que los elementos, y los pilotos, y los mecánicos son muy solicitados. Advertencia, ¿no? Tienen que cobrar, ¿eh, muchachas? Si ustedes quieren pagar, pues ya es pensión de ella. O sea, pero sí, o sea, ellos pueden tomarse la foto, pueden platicar con ellos. Pueden platicar con ellos, inclusive pueden subirse a los vehículos. Tenemos tres aeronaves, tenemos un avión, dos helicópteros, pueden subir, pueden ver, sin ningún problema y sin ningún riesgo. Ya son aeronaves que ya se han desarticulado algunos componentes, y no habrá el que de aquí se prenda o que vaya a despegar. No tenemos ningún problema. Igual todos los vehículos, a todos se pueden subir. En la parte, esta es la parte, el momento, nos llamamos la exposición estática. Y adentro tenemos una exposición interactiva, donde igualmente hay personalidad paraferista, fuerzas sustociales, pues se está aplicando el plan de M3. Hay una pequeña pista de obstáculos, que le llamamos la pista infantil, donde los niños, hasta los 12 años, pueden llevar a cabo ciertas actividades. ¿Cómo si fueran de marina, infantería? Infantería, exactamente, por ejemplo, pasar algunos obstáculos, subir la suegra. Ajá, sí, todo, con esto. En el caso, hay algo que me preguntaba acerca del criadero de los horizontes. ¿También hay uno? ¿Hay un pequeño? Está, está, está un pequeño, está, pero más que del criadero, es de nosotros, nosotros los llamamos, o lo tenemos considerados como el granja, el criadero y granjas. Porque nosotros, señoras y señores, tenemos dos, dos, este, y granja, los que están incluidos. Para que vean también, o sea, la preocupación por parte de las secretarías que están tomando es mantener la cría del ganado equino, bovino, y más aparte, apoyar en la conservación de ciertas especies. Dos particularmente, que es el, ¿cómo se llama? El ciervo rojo y el disonte americano, que todos conocemos como... ¿Y traen la foto o no? Traen un, este, traemos una cabeza de un visón, que no lo sacrificamos para acá, pero ya había, este, ya había de tiempo. Pero uno puede tener toda la información de este. También otra que, ahorita que está el periodo del lanzamiento de la convocatoria para poder ingresar a los planteles militares, ¿hay un stand donde pueda acercar la gente? Hay un plantel de, ¿cómo se llama?, de planteles militares, del sistema educativo militar, donde van a ver, vamos a llamarle el catálogo de planteles que tenemos, la oferta educativa que tenemos en cada uno de estos planteles, va a haber unas exposiciones, o sea, las que la gente les va a decir, y, pues precisamente tiene, a partir del 6 de enero, inició a nivel nacional la convocatoria para los planteles militares, y la tenemos incluida aquí, y les vamos a dar toda la información. Claro, tienen que, tendrían que ir ya particularmente, si quieren ingresar a las fuerzas más, ya tendrían que ir particularmente a uno de los planteles, por los lugares o las áreas donde les den más, mayor información, o ya les ya tendrían que llevar su apoyo. Sí, más que nada, porque a veces en los comentarios, por inbox y tantas cosas, siempre nos dicen, oigan, y las dudas y las dudas, y entonces a veces nosotros, como medio de comunicación, pues tratamos de bajar la información, pero muy en general. Aquí podría haber un poquito más de contacto, porque a veces hay unas dudas, que la verdad, por mucho que uno trabaje, o esté ahí con ustedes, casi diario, no saben muchas cosas que aquí podrían venir a resolver. Sí, o sea, hay muchas, muchas cuestiones, y creo que bueno que lo comentas, porque durante la exposición, o sea, donde estamos montando, se nos han acercado personas, mamás, jóvenes, que quieren ingresar a las planteles, les hemos dado información básica, los guiamos, los direccionamos al módulo de planteles, ahí les dan un mayor, mayor cantidad de información. Muy bien, este, algo nuevo, que veamos. Estamos, eh... Todos nuevos. Todos nuevos, todos nuevos, todos nuevos. Pero la, este, en base a la directiva del Comandante Supremo, y de mi General Secretario, se nos, este, se incluyó en este momento, aquí a un módulo de la Guardia Nacional, también, para que vean cómo está funcionando, como parte de una fuerza, como parte de una fuerza armada, que va a ser un corte, todos, todos, todos trabajamos con el mismo, que es México. Está ahí, están ellos, el avión, el avión, el avión, no sé, el año pasado, tengo entendido que nomás hay un, este, menos dos helicópteros, ahora se trajo un avión, y lo más, bueno, el rato para nosotros, para los que estamos aquí ahorita. El año pasado, a nivel nacional, y desde 2017, se han hecho, se han establecido, en 37 estados de la República, 12 exposiciones de la Gran Fuerza de México, aquí particularmente, es el tercer año consecutivo, pero la que mayor afluencia estuvo, fue la del año pasado, la expulsión allí, con un millón, 330 mil personas asistentes, entonces, lo bueno sería romper esa red. Eso estaría genial, ¿no? ¿Cómo los cuentan? Yo siempre he tenido la duda, cuando ponen en la nota, no, 13 mil personas, ¿no? No, si los contamos, tenemos gente que los está contando, si los vamos contando. Bueno, entonces, el reto es que asistan, ¿cuántos? Por lo menos, un millón, cuatrocientos, por lo menos. Por lo menos, un millón, cuatrocientos, en Messi, porque la verdad, lo que es el ejército y la fuerza aérea mexicana, la gente le encanta, solo ahorita, por ejemplo, los de ahorita no cuenten, y yo tan solo llevo 15 minutos, y yo ya perdí la cuenta. Hay muchísima gente, de verdad, muchísimas felicidades, felicidades por este trabajo, que se retoma, que hay que trabajar, hay que estar con las personas, que nos conozcan, felicidades, de verdad, de Colombia, les deseamos muchísima suerte, ya saben, está aquí, en lo que era, estamos platicando, la estación de trenes, hace mucho, está, un franquitito, de lo que es, lo que era, ahorita está una plaza comercial, pueden llegar por metro, por metro, tren ligero, o sea, o estacionarse, ya sea, en las tiendas departamentales, hay como dos estacionamientos, entonces, está muy bien, pueden llegar, están, recomendaciones, ya ve que a veces, en el espectáculo, ayer nos ponen, como que ciertas reglitas, para que la pasemos bien, aquí, ¿qué sería? Pues sería, yo creo que, ropa comara, ropa ligera, pantalones, tenis, patrón de mezquilla, principalmente, tenis, camisetas, para que puedan, puedan disfrutar, todas las, este, de manera plena, toda la, la interacción, tanto los vehículos, como los múdulos, en el interior, dependiendo del tiempo, que quieran tardar, si aquí no tenemos, dímite, pueden estar, todo el día, las personas, lo que hay de orçanar, podría ser, para no, no, el pantaloncito, seguro, si el sube, el helicóptero, si, exactamente, no puede subir, el que, el telis, la ropa cómoda, la ropa cómoda, bueno, pues algo más, que quiera agregar, nada más, reiterar la invitación, a todos, seguidores, reiterar la invitación, que nos acompañen, y vamos a estar, estamos más que dispuestos, para, ah, por cierto, estamos 400 personas, estamos trabajando, en esta posición, para todos los días, bueno, pues, ¿cuántos vehículos? son 18 vehículos, tierra, de diferentes tipos, tres aeronaves, y una embarcación, que está en el interior, gracias, no la he visto, entonces, voy a ir a verla, ahí vean las fotos, en la galería de fotos, y si me da chance, ahorita, no quiero hacer una transmisión, completita, porque el chiste, es que vengan a verla, y aparte, extraoficialmente, empieza mañana, pero vamos a hacer tantita trampa, vamos a empezar a hacer trampa, porque hay muchos tramposos, que siguen aquí, que porque estaban formados, ¿verdad? o sea, ellos pensaban que ya, y tuvieron que dar el acceso, porque se veía medio mal, que ellos ya estaban esperando, que abrieran los vehículos, escuchan los helicópteros, entonces, ahorita ya pueden estar, pero oficialmente inicia mañana, a partir de las 9 de la mañana, pues muchísimas gracias, yo soy Yeya Tapia, esto es Conociendo Más MX, y nos vemos al rato, a ver, es que casi no se ve,